Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo más información sobre Grand Theft Auto V La verdad, hay muchísima información pero voy a comentar algunas y la verdad voy a comentar algunas cosas que me llamaron mucho la atención Ok, Grand Theft Auto V, primero, el mapa de Grand Theft Auto V, todo el mundo de Grand Theft Auto V va a ser el más grande creado por la gente de Rockstar Otro dato, personajes, se van a llamar, ¿dónde está el nombre? Michael, Trevor y Franklin Vamos a aprender un poquito sobre estos personajes Michael está retirado, tiene 40 años por ahí, ex asaltante de banco Se retiró después de hacer una lujosa, un lujoso trato con la gente del FBI Ahora Michael está en un programa de protección para testigos del FBI Michael tiene una esposa, su esposa se gasta todo el dinero Michael odia a la esposa y la esposa de Michael también lo odia Michael, padre de familia, tiene dos hijos, llamado Tracy y Jimmy Ok, así perfecto Segundo personaje, Trevor, que es un criminal, usa drogas, muy violento Solía trabajar robando bancos con Michael Eran amigos, Michael y Trevor, solían robar juntos Pero ya Michael se retiró, ¿no? Y ahora Trevor sigue así, haciendo sus cositas locas Y el último, Franklin, es un Ripple Man de 20 años Un Ripple Man es la persona que se encarga de recoger autos, ¿no? Si han visto la serie, creo, de History Channel o Discovery, creo, The Ripple Man Bueno, es lo que hace Franklin, que es el más joven del grupo Una de las cosas curiosas y la que más me llamó la atención de este artículo de 18 páginas Es que parece que el personaje de Trevor va a ser el más loco El que va a tener la personalidad más maníaca O sea, el más malo de malos Ok Parece que va a ser de repente el personaje preferido por toda la gente violenta Porque va a empezar a ser todo un desmadre según el artículo que estuve leyendo Cada personaje tiene una historia Todos van a tener su propia historia, todos Los tres van a tener su propia historia Eso también está confirmado Cositas más Van a tener ropa diferente Van a interactuar diferente también Por ejemplo, cada vez ellos van a tener reacciones dependiendo de su personalidad, ¿no? Obviamente, Franklin ya retirado, ex ladrón Trevor No, perdón, Michael, perdón Es este, ex ladrón Trevor, violento Y el joven de 20 años, ¿no? Va a tener una personalidad distinta, obviamente Y eso es algo que va a notar mucho en el videojuego A ver, vamos a seguir viendo acá Traduciendo a la vez, obviamente, ¿no? Se dice también que los niveles de video cinemático Se van a parecer mucho a los de Max Payne O sea, van a tener esa calidad Como los de Max Payne A todos aquellos que jugaron Max Payne 3 Vamos a poder gozar de una buena calidad de video Obviamente hablando de los cinemáticos O sea, si no has visto un cinemático de Max Payne 3 Te recomiendo que los veas Eso está confirmado 100% por la gente de Rockstar No lo digo yo Otra cosa más La pelea, el melee battle O sea, la pelea de puños, ¿no? Va a ser mucho mejor Va a ser más fuerte y más divertido ¿Cómo será esto? No sé, pero está confirmado De repente podremos agarrar sillas o mesas No sé, pero va a ser divertido Y mucho más violento Vehículos confirmados Algunos de ellos BMX, bicicleta de montaña Va a haber un montón de autos Trucks, helicópteros Aviones, ATVs Jet skis Skid jets Y muchos más, huevón O sea, prácticamente va a haber muchas cosas Otra cosa más también Vamos a poder hacer actividades Entre ellas Vamos a poder hacer yoga Vamos a poder esquiar Vamos a poder jugar tenis Jugar golf Y... Y hacer triatlones 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 ¿Cuál la mierda? Ok Los amigos de los protagonistas Lamar va a ser el mejor amigo de Franklin Lamar Es completamente loco Pero va a ser muy divertido Va a ser el amigo de Franklin Lamar Jimmy Va a ser el amigo de Michael Va a ser un ocioso Adicto a la marihuana De 20 años Chévere El amigo de Trevor Se va a llamar Ron Va a ser Paranoiac Va a ser paranoico Y va a tener teorías de conspiración Vive en un tráiler Tiene teorías de conspiración Eso es bastante interesante Y tenemos Amanda La esposa de Michael Sí, que de una u otra manera va a ser su amigo Que no lo crean Y bueno, ella Al parecer va a tener una personalidad fuerte en el videojuego Contra Michael Parece que en realidad Amanda La esposa de Michael Va a ser la que va a tener los huevos No, más que Michael Es lo que dice el artículo de acá Va a estar muy interesante esto de Grand Theft Auto V A ver, vamos a ver Vamos a ver qué encontramos acá Va a haber personajes principales O va a haber personajes de Grand Theft Auto IV O de los episodios de Liberty City Parece que no Grand Theft Auto V se va a mostrar en un universo HD En la cual los antiguos personajes no van a coexistir CJ y Tommy Van a ser personajes míticos en el mundo de Grand Theft Auto V Ahí está, pues tiene una duda Sobre el teléfono Sí, se acuerda de Grand Theft Auto IV El teléfono que te llamaban Bueno, la gente de Rockstar confirma Que no vamos a tener muchas llamadas ¿Se acuerdan que en Grand Theft Auto IV Nos llaman a cada rato A cada rato Bueno, eso no va a pasar en Grand Theft Auto V Va a ser usada más que todo para actividades, ¿no? Random Encounter Significa que si nos vamos a enfrentar con ciudadanos Sí, va a haber eso Nos vamos a poder enfrentar con ciudadanos Y cada vez esto se va a hacer más fuerte Va a haber pelea con ciudadanos también ¿Se sabe algo de multiplayer? Todavía no Pero se va a revelar pronto ¿Va a haber algún protagonista? No sé, ¿alguna celebridad? No Confirmado que no Muy bien Esas son algunas Cosas sobre Grand Theft Auto V La verdad, hay muchísima, ¿verdad? Hay bastante Hay muchísima Y voy a ver si consigo más Y la verdad ¡Ah, su mierda! Siete minutos, juegón Bueno Habrá que esperar el segundo trailer De Grand Theft Auto V La cual será El 14 de noviembre Me intriga más este personaje El violento El de Trevor Va a ser el más El más man de los tres, ¿eh? Según leí en el artículo Y fijándome En las demás cositas, ¿no? Así que me despido Fui Duxa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima La verdad, quedó corto el video, ¿eh? Pero voy a ver si consigo más Like y busco más información Nos vemos ¡Chau!